Muchas gracias, Presidente. Saludo a la Ministra del Interior, al Subsecretario que nos acompaña esta tarde, también al Ministro de las Express. En lo que estamos, yo no sé si es el vigésimo, vigésimo primero o por ahí, prórroga del Estado de Excepción, donde podemos reconocer que efectivamente el Estado de Excepción ha colaborado, contribuido en disminuir el número de los potenciales ataques que podrían haber ocurrido en las regiones de la macrozona sur. En donde hasta ahora, y tal vez la excepción fue el programa Reconocer del Gobierno de la Presidenta Bachelet II, en donde se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo y buena parte de las autoridades centrales del pueblo mapuche para arreglar los caminos de las comunidades, para poder adquirir suelo de acuerdo a los títulos de Merced, más de 120 de los 300 que estaban sobre la mesa, en donde se tomaron las decisiones y que después se interrumpieron. La verdad es que no hemos sabido enfrentar políticamente el problema de fondo. Pero ese es otro problema, porque lo que estamos hoy día es hablando de violencia extrema o actos derechamente terroristas que en buena hora el Presidente Boric ha reconocido públicamente. Tenemos terrorismo en Chile. Y en ese contexto podemos decir que el estado de excepción claramente es una herramienta, pero es una herramienta dentro de una batería que debe ser enfrentada con distintos esfuerzos y con distintos niveles. Por ejemplo, el fortalecimiento de la inteligencia policial. Recordemos que Chile vino desmantelando su inteligencia. La ANI hoy día es una inteligencia que la verdad es que no sabemos exactamente en qué nivel de efectividad está. Sabemos que se vino desmantelando, se vino desperfilando. Necesitamos fortalecer el Ministerio Público. Necesitamos que los tribunales de garantía tengan el necesario ajuste para poder enfrentar este problema nacional, con mirada nacional. No solamente con una mirada puramente garantista. Y particularmente del equipamiento oportuno que requieren nuestras policías. Y en eso estamos súper claros. Lo hemos conversado con la Ministra del Interior. Han sido conversaciones muy francas, muy directas, pero también productivas. Yo espero entonces que el Ministerio de Hacienda entienda de que la adquisición de equipamiento para nuestras policías es de primerísima urgencia. No podemos darle las vueltas burocráticas tradicionales al sistema de compra cuando aquí estamos hablando del equipamiento necesario a nuestras policías. Pero particularmente, señor Presidente, por su intermedio, me dirijo a la señora Ministra del Interior, lo que necesitamos es un cambio de la manera de enfrentar este problema. Tiene que haber un cambio de estrategia, tiene que haber tácticas distintas. Y aquí no tenemos que sonrojarnos ni confundir nuestra ideología ni nuestra visión de mundo, porque las democracias más sólidas del mundo tienen las mejores inteligencias del mundo. Quieren evitar traspiés al orden, al ejercicio democrático pleno, al respeto institucional. Y lo que hacen es tener inteligencias para poder prevenir, para poder evitar actos violentos y antidemocráticos de cualquier naturaleza. Entonces, hay que perderle el temor, efectivamente, a esta capacidad institucional de anticiparse y de adelantarse. Yo quiero decir también, Presidente, que me sorprenden mucho las afirmaciones de las autoridades regionales, cuando la delegada presidencial de la región dice que solamente hay un sector afectado. Y quiero recordarle que aquí los ataques incendiarios han sido a empresas constructoras, a empresas ligadas con vialidad, a empresas agrícolas, a empresas forestales, ahora las empresas de energía. Y no puede conformarse solamente con la frase de que concurriremos a presentar querella. O el gobernador regional que dice que él ha estado conversando con el dirigente de Mapuche que no quiere un estado de excepción. Lo que quieren las comunidades es paz y tranquilidad, respeto y reivindicación es lo que corresponde. Eso es lo que están diciendo. Parece que tenemos distintos idiomas dentro de nuestra región. Y yo quisiera solicitarle a la Ministra por su intermedio, Presidente, que además de lo que anunció el Ministro Monsalve, que dicho sea al subsecretario Monsalve, que espero se cumpla, porque estuvo hace un año atrás y la verdad es que la respuesta que hemos tenido es que está todo en licitación. Espero que se cumpla con lo que fue anunciado el subsecretario a la región. Yo quiero pedirle que después de varios años, algunos de los 120 carabineros alumnos que egresan del Centro de Instrucción Valdivia se queden en la región. Porque movilizarlos dentro de la región tampoco sirve, porque lo que vamos a estar haciendo es desvestir a la presencia policial de otras comunas. Necesitamos que esos carabineros alumnos de nuestra región, formados en nuestra región, se queden en la región. Solamente terminar para decirle que si la decisión del gobierno es no extender el estado de excepción, aunque yo discrepo de mi colega Espinosa en términos de que la mayor protección en la región de los ríos podría afectar a la región de los lagos, yo creo que no. Pero aquí tenemos un problema nacional. Los bombazos en las torres de alta tensión en otras regiones de Chile son también causados por grupos que lo que hacen es generar daño y terror. Por lo tanto, la estrategia nacional yo creo que tenemos que modificarla y tenemos que finalmente apoyar al Ministerio de Seguridad Pública, que espero que vea la luz pronto para que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, efectivamente pueda desplegar sus compromisos en materia de gobierno interior.